Las veredas más distantes del casco urbano de Urrao salen del olvido gracias a vías construidas por campesinos y proyectos turísticos creados por reincorporados. Sammy Alejandro Higuita está desde una de esas zonas con toda la información. Sammy, cuéntenos esta iniciativa adelante. Compañeros televidentes, saludo especial. Estoy en la vereda La Quiebra, unas cinco horas del casco urbano del municipio de Urrao. Aquí, en este encantador lugar, reincorporados, realizan proyectos turísticos que ayudan a conservar los sitios. Hasta hace menos de un año, alrededor de 2.000 campesinos de las zonas más distantes de Urrao trabajaron para construir una vía de acceso a sus veredas, proyecto que recortó las largas jornadas de camino y, a su vez, cambió su economía. María Rosalba y 10 mujeres más dejaron las jornadas de trabajo en el campo. Ahora tienen un restaurante donde atienden turistas con productos cultivados en la región. El señor que tiene sus plátanos ya los puede traer aquí al negocio, al local, y yo aquí los hago en patacones o en maduros. El que tiene gallinas trae los huevos y también ya los hago procesados. También hay unos que me traen borojó. El restaurante atiende a los turistas que traen a la zona un grupo de reincorporados, quienes encontraron la posibilidad de cambio en sus vidas, realizando jornadas de senderismo en medio de encantadores paisajes que recorrieron durante el conflicto. Estamos gestionando un empleo para muchas comunidades, porque no solamente los que somos socios del proyecto nos beneficiamos, sino el municipio entero. En una caminata de dos horas se logra un intercambio de paisajes alucinantes, bosques húmedos, valles cargados de palmas y, de repente, ríos que forman cascadas que toman diferentes tonalidades de colores. Que el brillo de estas aguas conecte con la naturaleza y los rayos del sol nos den esta maravilla. Sí, que tiene unos paisajes ilusionantes y la cascada, que fue la última cosa que vi, pues sí, espectacular. Este hurrao distante es propicio para los aventureros. Allí ya existen zonas de camping, turismo ecológico y senderismo, que aporta a la transformación de un territorio que por años permaneció en el olvido y que hoy es símbolo de quienes dejaron las armas para transformar el territorio, lugares con un ambiente de tranquilidad. Con estas cascadas que toman tonalidades de aguas azules y verdes, nos despedimos desde el municipio de Urrao, en la vereda La Quiebra, informó Sammy Alejandro y Guita Cañola. En Teleantioquia Noticias, la región se siente. ¡Gracias!